¿Qué se debe hacer para que el desarrollo sea resiliente a desastres? Vamos a sintetizar aquí en cinco prioridades. La primera, asociada a la incorporación de la reducción del riesgo de desastre en los planes y programas de desarrollo socioeconómico. Con esto se permitirá salvaguardar las inversiones en actividades de desarrollo. Es necesario conocer que esto requiere de una transferencia de fondos, de tecnología y, por supuesto, la colaboración con un enfoque de multiactores, con distintas categorías y disciplinas. Por eso lo llamamos multidisciplinaria y mediante alianzas en todos los niveles. La prioridad dos nos permitirá hacer que la reducción de riesgos sea una parte esencial de las estrategias y de los programas de reducción de la pobreza. Es indispensable que aumentemos su resiliencia. ¿Y qué era la resiliencia? La resiliencia apuntando hacia la capacidad de resistir y de sobrellevar ante un desastre, poniendo especial atención en las comunidades y en las minorías que están marginadas o vulnerables. En la prioridad número tres, debemos apuntar hacia que las infraestructuras de colegios, instalaciones sanitarias, de agua y saneamiento, sean netamente resistentes a catástrofes. Así podremos facilitar el acceso a la educación universal que los niños merecen, así como esfuerzos para erradicar los temas de las enfermedades. La prioridad número cuatro va apuntando hacia el empoderamiento de la mujer. Es decir, en la reducción del riesgo de desastre se acelera el progreso hacia uno de los logros de los objetivos del milenio. Los gobiernos necesitan que podamos garantizar la participación activa de la mujer en todos los procesos de la toma de decisiones. La prioridad número cinco va apuntando hacia frenar el crecimiento urbano rápido y mal planificado y se disminuirá todos los riesgos de catástrofes en la medida que incorporemos esta variable en los diseños. ¿Por qué la sostenibilidad del medio ambiente necesita la reducción del riesgo de desastre? Y vamos a hacerles una pregunta. ¿Cuál es el evento que genera una variación térmica cálida? ¿Cuál es el evento que genera una variación térmica cálida en el océano pacífico? ¿Cuál es el evento que genera una variación térmica cálida en el océano pacífico? Bien, siguiendo en la gran pregunta de por qué la sostenibilidad del medio ambiente necesita la reducción del riesgo de desastre. Es bueno que reflexionemos sobre todos los temas que hemos hablado aquí. Sobre el ambiente como un sistema con todos sus componentes. Sobre la interrelación de los mismos. Sobre la participación de los individuos. Es decir, la reducción del riesgo de desastres es un eje como una estructura vertical de toda la adaptación al cambio climático. Recordemos, ya no solamente podemos mitigar, debemos adaptarnos hacia esas variaciones climáticas que estamos teniendo en el mundo. En el marco de la biodiversidad y protección ambiental, hablemos del recurso hídrico. El hecho de garantizar el acceso del agua potable para todos los que habitamos en este planeta. Necesitamos tomar medidas de reducción de riesgo de desastres para poder permitir el acceso al agua. Dentro de las protecciones ambientales, los habitantes de varios marginales, es necesario e imperativo poder reducir las vulnerabilidades. Recuerden, la susceptibilidad a, el mecanismo de la falta de información visto como una vulnerabilidad social, la vulnerabilidad física de donde habita. Hay que buscar en la medida de lo posible que todos esos barrios marginales que hoy en día existen, podamos constituir en resiliente las personas que allí habitan. Es decir, tenemos que disminuir sus vulnerabilidades. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los eventos van a seguir ocurriendo. El hecho de pensar que porque ocurrieron no van a volver a ocurrir, no es factible. Los fenómenos desde el punto de vista natural se seguirán presentando. Lo importante es cómo cada uno de nosotros está preparado para afrontarlo. Finalmente, y luego de todo este curso, queríamos darle una reflexión del libro de Yokoshi, Sukwayo Magikari. Agradezcan por la alegría de vivir tranquilamente. No se olviden del desastre, ni siquiera en tiempos de paz. Muchísimas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina